Perdón, perdóname, Celedonio, no te pongas triste, yo no quiso... ¿Te volviste loco, Celedonio? ¿Qué pasó? ¿No le gustó? Estuve practicando toda la tarde con mi mano dándole besitos. Pero no se preocupe, señorita Gracia, ahí le va otro. ¿Me vuelves a besar y te tiro una cachetada? Pero... ¿por qué? ¿Hice algo malo? Y todavía le preguntas, me acabas de dar un beso. Pero eso es lo que hacen todas las parejitas cuando se quieren. Y yo... yo le amo, señorita Gracia. O, 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 mejor dicho, Gracia, así, a secas. Grace. Me llamo Grace. De nada. Y lo siento, Celedonio, pero yo no estoy enamorada de ti. Eso no importa, señorita Gracia. El amor llega con el tiempo. Mi tía Chabelita me dice que el amor es como una plantita. Que hay que regarla poco a poco hasta que florezca. Mira, Celedonio, es muy bonito todo lo que dices. Y de verdad me encantaría poder corresponderte. Has venido de tan lejos solo para conocerme. Eso significa mucho para mí. Pero yo no... Yo ahora no quiero estar enamorada de nadie. Pero yo voy a hacer que usted se enamore de mí. Yo sé hacer muchas cosas. Sé lavar, cocinar, planchar. Yo voy a ser un buen esposo para usted, señorita Gracia. No, Celedonio, párate, por favor. Usted, usted es lo más bello que hay en el mundo. Nosotros hemos nacido donde el cielo es azul y las noches estrelladas. Puedo entender que ahorita no esté enamorada de mí. Pero mi corazón me dice que con el tiempo, cuando usted me conozca... Ya, Celedonio, por favor, levántate. No, no, señorita. Yo me voy a quedar aquí hasta que usted me diga que por lo menos lo va a intentar. No puedo hacer eso. No te voy a dar falsas esperanzas. Celedonio, eres un chico bueno y noble. No mereces que te haga algo así. ¿Eso quiere decir que nunca se va a enamorar de mí? No, no, Celedonio. Me ha roto el corazón, señorita Gracia. No, Celedonio. ¿Cómo que no lo encontraron? No aparece por ningún lado, viejita. Parece que la tierra se lo hubiera tragado. Pobrecito el sobrino de mi paisano, Emiliano. Pobre yo, si no aparece ese muchacho. ¿Y la gracia? Ah, ¿alagrés? Ah, sí, buscándolo, seguro. Para mí que ya lo mataron. Lo vieron recién bajado y con cara de sonso y ¡zas! Le dieron vuelta. Ay, no te entiendo. A ver, ven, ven. Le lo vieron recién bajado con cara de sonso y ¡zas! Le dieron vuelta. No dejaste de hablar tontería, vago. Me voy a rezar a mi santito para que me lo traigan de vuelta. Creo que ahí está. Abre. ¿Encontraste el celedonio? No debe tardar en llegar, abuelita. ¿Y lo dices así tan tranquila? Ese muchacho se perdió y no sabe cómo regresar a esta casa. Se perdió a propósito. ¿Qué? Quería estar a solas conmigo, así que se escondió. ¿Y por qué no ha venido contigo? Grace, no me digas que lo trataste mal porque yo me molesto contigo. Bueno, tuve que ser sincera. Abuelita no me quedó de otra. Cuando estábamos a solas, me besó. ¿Qué? ¿A venimos? ¿A venimos? Con la cara de sonso que se maneja. Esos son los peores, compadre. El celedonio resultó ser un confianzudo. Una cosa es que te corteje y otra que te dé un chape sobrina. Tenemos que darles un merecido. Bien dicho, compadre. A las mujeres de la familia nadie las toca. Ya, chish. Tierra pico. Dijiste que a raíz del beso tuviste que ser sincera con él. ¿Qué le dijiste, Grace? La verdad, que no quiero nada con él. Y que si piensa que en algún momento vamos a hacer algo más que amigos, está muy equivocado. Ahora entiendo. ¿Por qué no aparece? Yo también, don Gil. Debe estar en el fondo de algún acantilado con el cuerpo destrozado por el impacto de la caída. No dije nada. Grace, hija, pero no tenías que ser tan dura con él. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que le diera esperanzas? Bueno, hija, no permitías que te dé otro beso, pero sí, le hubieras dado esperanzas. Le hubieras dicho que de aquí a cuatro o cinco años le dabas una respuesta. ¡Abuelita! Ay, hija, por favor, piénsalo. Mira, si regresa, está bien. No te vas a dejar pensar por él. Pero eso sí, hija, piensa, piensa. Si tú lo vas a tratar mal, nos vamos a quedar sin servidumbre. Un poco. Bueno, habrá que sentarse a esperarlo, pues. Ojalá que venga rápido. Si no, ¿quién no va a preparar la cena? Eso, viejita. Cierto, muy importante. Ay, solo está Jaimito. Y este muchacho que no viene. Ay, Dios. Ay, Nelicita, ya no puedo más del sueño. Claro, déjame sola con la preocupación. Todo por tu culpa. Abuelita, por favor, no me vas a sentir peor. ¿Y si no viene? Mañana tú preparas el desayuno. Ay, mamá Chacocharcas. Qué feo se sienta aquí en el pecho. Qué feo es sentir el desamor. ¡Silencio! Oiga, señor, silencio. Usted está loco. Tanta voz ya hace. Por favor, por favor. ¿Tanta voz ya está haciendo? ¿Tanta voz ya está haciendo? ¿Tanta voz ya está haciendo? Oiga, señor, silencio. Silencio. Ay, no vino en toda la noche. No ha venido. ¡Familia! 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 ¡Venga! Abuelita, porque mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, papá? ¿Por qué tan cabrón? ¡Venga, rápido! Mi mamá está enterada, por Dios. ¡Silencio! 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 El Caledonio no está. Pero si yo ya le dije dónde está allá. Está al fondo del acantilado. Si es que no se lo han comido los huitos. ¡Ay, por Dios! ¡Chuchu, chuchu, no! ¡Tencio! 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 ¿Todo por tu culpa? ¿Verdad, Pedro? Sí. ¡Claro! ¡Qué injustos son! ¡Claro que sí! ¡Es tu culpa! ¿Por qué tenía que decirle la verdad al muchacho, ah? ¿Ahora quién va a preparar el desayuno? ¡Eso! ¡Oye, ¿verdad el desayuno? ¿La bailadura está? ¿Y ahora? ¡Por supuesto, chuchu! ¡Escúlpame! ¡Mamá, mamá! ¡Debe ser ese Caledonio! ¡Escúlpame! ¡Ya, mamá! ¡No te dicen que son malas noticias, ah! Deben ser malas noticias. ¡Aló! ¡Aló! ¡Doña Nelly! ¿Ah? ¡Habla el Emiliano Pampañaupa! ¡Esmiliano Pampañaupa! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Ay, ché! ¡Sí! ¡Llamaba ahí para preguntarle por mi sobrino el Caledonio! ¡Caledonio! ¡Doña Nelly, ¿me escuchas bien? ¡Sí, sí! ¡No, no, no! Digo... ¿Cómo dices? Te pregunto por mi sobrino el Caledonio. ¿Cómo está? ¿Llegó sano y salvo? ¡Sí, sí, sí! El Caledonio está muy bien, muy bien. ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Shh! ¡Cara va! ¡Gracias por recibirlo en tu casa, Doña Nelly! Espero que no te cause ninguna molestia. No, qué ocurrencia, no es molestia. Caledonio es un muchacho encantador, muy amable, acomedido. ¡Qué gusto! El Caledonio es buena gente. Estoy seguro que la señorita Grecia le caerá en gracia. Sí, ella la va feliz. Sabía que eran el uno para el otro, esos dos. Más bien, un favorcito. Quisiera conversar con mi sobrino un memontito. ¿Quiere hablar con Caledonio? ¡Shh! 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 ¿Quieres hablar con el Caledonio? ¿Quieres hablar con tu sobrino? Sí, eso fue lo que dije. ¿Puedes pasármelo? Es... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué? ¡Sí, está durmiendo! ¡Alo! ¡Está durmiendo! ¿Durmiendo? Pero si el Caledonio se despierta todos los días antes de que cante el gallo. Seguro está en el cuarto ensayando con su quena. ¡Ah! Insiste, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No está durmiendo! ¡Está bañándose! ¡Ajá! ¿Bañándose? ¡Uy! ¡Lo que hace el amor, caramba! Pero, de todos modos, doña Nelly, a Bésele que quiero hablar con él. Insiste, quiere hablar con él. ¡Qué hago! ¡No podemos decirle que su sobrino se nos perdió! Gracias, sobrina, le hiciste linda. ¡Ay, del fin de los tiempos! Doña Nelly, páseme el teléfono. ¿Tú qué vas a hacer? Páseme el teléfono. Tito. Papá, papá. Tito, ¿es aéreo? ¿Qué? Guarda, ya, guarda. ¿Va a meter la pa... ¿Qué va a decir que está ahí? ¡Aló, tío Emiliano! ¡Te habla el Celedonio! ¡Sobrino! ¿Eres tú? ¡Sí, tío Emiliano, soy yo! ¡Se te escucha ronco! ¡Debe ser el cambio de clima, tío! ¡Seguramente! Y dime, sobrino, ¿ya pudiste conocer a la señorita Grecia? ¡Sí, tío, ya la conocí! ¡Bien linda es y muy buena gente también! Ahora ya está en tus manos conquistarla, sobrino. Pero tranquilo, que tienes el encanto pampañau pa' tu favor. ¡Chao! ¡Celedonio, celedonio! ¡Me despedes de los González! ¡Claro que sí, tío! ¡Salud a mi tía Chabela y a mi prima Hermelinda! ¿Qué? ¿Se creyó que tú eras el celedonio? Cada palabra. ¡Qué magnífico imitador eres esto! ¡No sabía, caramba! Oye, tío, ¿quién diría? Tienes tu talentito escondido. Estás perdiendo plata, compara. Deberías ir a la televisión para hacerte famosa. ¡Claro! Gracias, gracias. Y eso que no han escuchado mi imitación del gringo Carla... ¡Oh, qué maravilloso es el Perú con su bella flor de guará! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ya, basta! ¡Déjese, idioteces! El sobrino de los Pampañau puede ser perdido y tenemos que encontrarlo. No es que quiera ser pesimista, pero creo que nunca lo vamos a encontrar. Pero ojalá que no le haya pasado nada. Todos esperamos lo mismo. Pero si es así, ya sabemos muy bien quién es la culpable. ¡Mami! La Grace no es la culpable de nada. Ella solamente le dijo la verdad al Celedonio. Pero no debió hacerlo. Pobrecito ese muchacho. Estará con el corazón destrozado. Y sabe Dios dónde. Y un hombre con el corazón roto. ¿Puede convertirse en un arma mortal? Tenemos que encontrarlo antes de que se mate. No digas eso. Pepe, Tito, vayan a buscarlo en el micro. Lo traen vivo o muere. Yo creo que muerto. ¡Cállate! 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 ¡Ya, ya! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!